¿El tetra de Católica? ¿Vale más o vale menos que el tetra de Colo Colo? Ese es el debate. Quiero que la gente vaya, comente en el chat. Imagino más o menos la respuesta de Yami, la quiero escuchar. Pero quiero partir con Bitáconi FC, después contigo Lalo. ¿Vale más o vale menos? ¿Cuesta más o cuesta menos? Porque creo que son varias preguntas. Porque, perdón, aquí voy a hacer una introducción. Para mí valen exactamente lo mismo porque son cuatro títulos cada uno y cada uno subió cuatro títulos en el Palmares en títulos donde ambos pelearon. O sea, no estamos hablando que son dos países distintos, dos confederaciones distintas. Ambos valen lo mismo. Ahora es, la pregunta yo creo que debería enfocarse. Es que están de acuerdo conmigo, por cierto. ¿Qué cuesta más? ¿Qué pesa más? Porque en valor tienen lo mismo. Bitáconi. Voy a volver a tirarle una reú a la gente de la reú para que vean que uno igual soy súper... ¿Qué vale más? ¿Un tricampeonato con una Copa Sudamericana o un tetracampeonato con un campeonato largo? Ah, yo creo que eso es una pregunta que tiene una... Incluso la respuesta del Yami es más. Yo la tengo clara. Yo la tengo clara. Yo tengo otro debate más. No sé si vamos a poder contestar todo hoy día. ¿Qué vale más? ¿Una Sudamericana ganada o una final de Libertadores? Buena. Yo también tengo mi respuesta. Entonces, y creo que acá vamos a tener respuestas todas distintas. Están muy buenas. ¿Qué vale más? ¿Cuatro semifinales de Libertadores o una final de Libertadores? Ya, 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 ya. No, pero, yendo al punto del tema del tetracampeonato, puta, vuelvo a insistir y creo que lo dije recién. El tema es que Católica sale campeón de cuatro torneos y yo comparto lo que dice el Lalo. Y justamente se habló mucho más del descenso de la Universidad de Chile o del posible descenso de la Universidad de Chile. Y se deja un poco de lado lo que fueron los títulos de Católica. Hay que ser súper... Dejo que te interrumpa. ¿Eso le quita peso a Católica porque es un tema a nivel prensa? ¿Pero le quita peso finalmente? Siento que de alguna manera le quita el valor que debería tener ese tetracampeonato. Pero el valor son cuatro títulos finalmente. Eso no cambia. Exactamente. Ahora, vuelvo al punto. ¿Por qué hago la comparación y coloco el tema en la mesa de los tres títulos y la sudamericana de la Universidad de Chile? Porque Colo Colo su tetracampeonato lo corona con una final de Sudamericana. No la gana finalmente. Pero llega una final y eso corresponde a un momento en el que Colo Colo internacionalmente también rinde. ¿Cachai? Y es lo que quiero que le falta a Católica. Ahí te complemento también defendiendo a Católica en ese punto. Banco contigo. Pero si yo hablo de valor yo, lo que dije yo. Si para mí cuatro torneos cortos valen lo mismo que torneos largos por sus cuatro torneos. Cero Sudamericana ganada es lo mismo que Católica en ese sentido. En cuanto al valor. Ahora, en cuanto al peso, ahí ya tu camino va tomando otro rumbo, otro rol. Claro, claro. O sea, yo lo veo de esa manera. Ahora, lo que sí es el tema de tiempo. O sea, justamente Católica lo que tiene a favor es que son cuatro torneos largos. ¿Pero eso tiene favor, digamos? Pero si se da un alza de Católica que está haciendo súper bien las cosas, trayendo muy buenos jugadores, trayendo buena gente, ahí yo no voy a desmerecer ese trabajo que hizo Católica. Que hoy día está un poco cuestionado, sobre todo de parte de la Católica. Pero aún así, creo que también hay una baja de nivel del torneo nacional que vuelve a decir, creo, creo que esa baja de nivel también le quita un poco de mérito a los títulos de Católica. Porque justamente se da que Colo-Colo y Universidad de Chile, que eran los equipos que están llamados a estar peleando con ellos, están viviendo momentos terribles y difíciles. ¿Pero eso es de Católica? Sí, de Católica haciendo una buena gestión, pero de ahí para abajo no había gran competencia. De hecho, los equipos que le compiten a Católica, a excepción del torneo que le gana Colo-Colo por el tema del Coabitán, eran equipos que generalmente no estamos acostumbrados a verlos ahí. Entonces se habla de que igual había una polarización interesante en el torneo nacional. Estaba bajando el torneo nacional. Yo creo que tiene el mismo valor. Sí, creo que tiene el mismo valor que lo de Colo-Colo. Pero coloco esos detalles entre medio. Para mí tienen los dos el mismo valor. Son dos tetracampeonatos. Hay que tratarlos como lo que son. Pero por ahí vuelvo a insistir. La Católica quedó en debut con lo internacional. Y no, tuvo una competencia interesante tampoco detrás. Si te la tuvieras que jugar, ¿cuál pesa más? ¿O cuál tiene más mérito? Uf. Es que vuelvo a insistir. Porque los datos que estáis dando son bien. Porque esto tiene matices. Y tiene un montón de cosas añadidas. Y creo que todo lo que dijiste está absolutamente correcto, hermano. Bueno, es que sí que me cuesta tirar todo un lado a otro. Porque yo creo que para mí el de Colo-Colo por la sudamericana. Al final la sudamericana que está entre medio. Bueno, un poco más que la de Católica. Súmale que Colo-Colo sacó un mejor jugador de América y un goleador del mundo. Para sumarle, para sumarle. ¿Qué tiene que ver? Pero está bueno. Lalo. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más mérito? Con sinceridad y sin término de tus dos archirrivales. Sí, no. Voy a hablar sinceramente acá. Los campeonatos de Colo-Colo fueron campeonatos cortos, ¿cierto? Sí. Sin desmerecerlos. Con playoff. Y lo que dice, con playoff. Tres de ellos. Claro. Y los campeonatos de Católica fueron en campeonatos largos. Correcto. Yo creo que tiene un merecimiento increíble ser campeón de campeonatos largos cuatro veces. Y que se parrearon el quinto por no traer buenos refuerzos que podrían haber hecho historia. Obviamente, claro, el mitálogo es una nombra aquí que también está la final de la sudamericana. Pero ya hablamos de ese concepto de que Católica, de un equipo grande, nos pasó por todo eso. De ser un equipo, para ser un equipo grande, haber clasificado quizás una final de la sudamericana o meterse en semifinal de Libertadores. Estamos viendo lo que es el campeonato internacional. Creo que los dos tienen valor. Los dos. Los dos. Tanto Colo-Colo como Católica. Pero me inclino más por Católica, por las fechas que eran campeonatos largos, de mantener esa... A ver, no sé si mantuvieron la punta en todos los campeonatos, pero salieron campeones igual. Con diferencia, Católica sacó muchos puntos en varios títulos. De hecho, disculpa que te interrumpa. Cuando se interrumpe el torneo del 20, no, del 19 por el estallido social, la Católica ya sacaba cerca de 13 puntos a su más cercano perseguidor, quedando seis partidos por juegando. 18 puntos en disputas. O sea, la Católica le sacó la chucha a todos en ese torneo. Sí, entonces... Ahora, en los play-offs, yo creo que a veces... Y tú lo puedes decir Quintana, Colo-Colo podría ser el octavo en un play-off y sale campeón igual. Cualquiera, no solo Colo-Colo. Claro, sale campeón igual, ¿cachai? Y aquí lo de Católica es meritorio. O sea, campeonatos largos, 30 fechas, mantenerse ahí. Y todo lo del 2018, 19, 20, 21, hay que tenerse mérito. Y yo creo que Católica... Estoy con Católica en este momento por los campeonatos largos que hace rato, que no teníamos campeonatos largos y se retomó desde ahí. Y Católica la supe aprovechar. Le faltó coronarse con la última nomás, que tendrían que haber traído buenos refuerzos. Y al dicho compadre, podríamos haber hecho historia y podríamos haber hecho... El Penta se llama, no sé cómo es. Penta campeonato. Penta campeonato y no pudieron. Y ahí yo quiero Católica listo. Historia. Bueno, igual es historia porque no hay ningún otro equipo con cuatro títulos en torneo largo. Historia ahí. Claro. Sí, pero el Penta ya como que ahí ya sobrepasáis a todo. Ya te echáis el bolsillo, el tetra de... Maldito Everton, maldito Everton. El tetra de Colo-Colo, quizás te echáis el bolsillo los campeonatos de la... Pero le faltó eso a Miami y creo que los dirigentes ahí estuvieron muy, muy mal. Porque si tú dices que Ruitagle armó equipos para ser campeón en el torneo nacional, tendría que armar ese mismo plantel para haber seguido el 2022. Muy bien. Entonces, Bitácora va por Colo-Colo. De momento el tetra campeonato. Lalo por Católica. Y obviamente con todos los matices que significa. Un torneo largo y también los play-offs que quizás... Lo bueno era el último seis partidos. Claro. Que partíamos de partida de cuarto el tema de los play-offs. Ojo, Colo-Colo igual ganó el campeonato corto sin play-offs. Apertura 2007 cuando peleó con Católica, de hecho. Ya me importa. Yami Kenobi, quiero escucharte. Porque obviamente imagino cuál va a ser tu respuesta. Pero los puntos de vista y los argumentos son lo importante acá. Claro. Hay un tema que me dejó en detalle. Con el tema de que prácticamente los otros equipos no compitieron en esos campeonatos. Y puta que la U y Colo-Colo estuvieron peleando el descenso en esos años. Pero eso no es culpa de Católica, ¿cachai? O sea, el tema era que Católica tenía que hacer su pega. El otro equipo también tenía que hacer su pega. Si no lo hicieron, puta, hueá de ellos, ¿cachai? Entonces, restarle mérito por eso yo creo que es un argumento súper básico, ¿cachai? Y no solo de evitar, no solo de tuyo. Si yo lo he escuchado de caleta y hueones, ¿cachai? Entonces, la verdad es que restarle mérito por eso yo creo que no, ¿cachai? Lo que sí te puedo dar el... Sorry, no el Blackie, no el Blackie que está ladrando muchachos por si acaso. Ah, por si acaso. Debería no hablarle a mí. El argumento que sí te puedo dar es el tema de la Copa Internacional, ¿cachai? Católica no consolidó su tetracampeonato con alguna buena participación en el torneo internacional. Solamente le dio para un octavo de final el Libertador en el 2021 y un cuarto de final en Sudamericana en el 2020. Pero no le alcanzó para más, lamentablemente. Pero yo por ahí le restaría méritos como hincha del fútbol, ¿cachai? Pero también tiene muchísimo mérito y el tema de que fueron cuatro años seguidos. En que ningún equipo le pudo hacer el peso a Católica en esos años, ¿cachai? Entonces, la verdad, yo voy por la regularidad. Yo creo que Católica lo hizo mejor a nivel local. Fueron cuatro años donde estuvo peleando arriba, fijo. Donde en algún momento se le escapaba el título, por ejemplo, en el 2021. Contra ese partido que nos gana Colo-Colo en el Monumental. Pero logró sacar la tera de adelante. O sea, fue campeón igual y no se le agosta mérito por eso. Mira, tengo algunos datos y obviamente es bien importante porque creo que acá no hay una definición correcta. Pero ponte tú, fueron cuatro campeonatos largos, pero tú sabes la cantidad de partidos que jugó Colo-Colo en el 2006-2007. Colo-Colo jugó 123 partidos. 123 partidos en total. La Católica en los cuatro años, yo tengo el dato acá, espérate, déjame, saqué la suma por aquí. Creo que son 164, es decir, hay 40 partidos de diferencia, 41 en rigor, entre cuatro años y dos años. Cuatro, weón, tomando todo. ¿Cuántos son 23 partidos? 23 partidos ni siquiera alcanza a ser un campeonato completo de diferencia. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, Colo-Colo jugó tres torneos con... Eran 21 equipos en el... Era una hueá muy rara la que pasaba en ese entonces. 21 equipos, 20 fechas y 20 fechas son 40. Más los play-offs que eran seis partidos en total. Entonces jugaste tres play-offs, ya son 18. Imagínate que Católica, al ser tetracampeón, por lo menos clasificó tres veces más que Colo-Colo a... O sea, clasificó tres veces a Libertadores y ya tenías 18 partidos al toque. ¿Cachai? Y que ahí va sumando. Entonces creo que la diferencia de partidos no es tanta para poder decir... No, es que fueron cuatro años. ¿Cachai? Por ejemplo, Colo-Colo destacó a nivel internacional. La Católica no, que ya creo que lo mencionamos todos. Yo te agrego el tema de Mati Fernández y Chupete Suazo como mejor jugador de América y goleador del mundo. Entonces creo que en el legado Colo-Colo deja más que Católica. El valor para mí es el mismo, ya lo dije. Son cuatro torneos y cuando vemos los palmarés son cuatro torneos. Ahora, Colo-Colo dentro de sus play-offs pelea el primero con la U. La U. Después con el mejor outback de todos los tiempos me parece a mí. O al menos del siglo. Después pelea con Católica el otro título, el 2007. Mano a mano. Creo que había otro equipo más ahí peleando también. No sé si era Ikii, que no me acuerdo. Perdón, no me acuerdo. O Udeconce. Y después, bueno, la Udeconce ya tampoco la vamos a agrandar. Católica, ¿con quién peleó títulos? Con uno en la calera. Uno con Colo-Colo. ¿Y con quién más peleó títulos? Tampoco, insisto, no le quiero quitar mérito, pero tiene que ver también con lo que dice Vitácora, con el nivel del torneo. Pero también tiene que ver lo que dice Lalo. Pero eran playoff y Colo-Colo podía clasificar séptimo y ser campeón. Entonces, como que... Si le vamos a quitar dificultad... Ambos tenían grados de dificultad distintos por distintos motivos. ¿Cachai? Pero tú sabes cuántos partidos jugó Católica el año pasado o Colo-Colo el año pasado o la U el año pasado. Yo creo que no pasamos los 40 partidos en total. No, ni cagando. Colo-Colo jugó 123 partidos en dos años, güey. Cachai. ¿Cachai o no? Es una locura, amigo. No, claro. Está claro, pero es una cuestión que sale ya del tema de Católica. No, no. Que juegan dos formatos internacionales, una Copa Sudamericana al principio y una Copa Libertadores después. Pero no, pero ojo, ojo que... La Libertadores 2006, Colo-Colo jugó solo dos partidos porque quedó eliminado. Y en la 2007, Colo-Colo jugó dos partidos de Sudamericana. Porque tampoco es que aprovechó eso Colo-Colo en ese sentido. Si Colo-Colo hubiera avanzado harto en la Sudamericana 2007 y hoy en la Libertadores 2006 hubieran sido 130 partidos con seguridad. A Chai o no, porque Colo-Colo jugó la fase previa del 2006 con la Chiva de Guadalajara. Y Colo-Colo ya grupo, ya tenéis seis al toque. Sin pensar que podíais clasificar con ese equipo octavo y la Sudamericana después venía de ser campeón vigente. O sea, 123 partidos fue una alpargata y no hubo Copa Chile porque no existía la Copa Chile. No, no se jugaba. Entonces, imagínate, le agregáis Copa Chile, le agregáis los torneos internacionales, sé que son supuestos. A Colo-Colo fácilmente alcanzaba los 150 partidos. Mira, el detalle es, Católica el 2018, 32 partidos. Jugó solo a nivel local. Después, y creo que jugó partidos de Copa Chile y eso fue. El año 2019, 40. El 2020, 47. Y ahí hay algunos, y el 2021, 45. Porque los del 20 pasaron al 21 porque no se alcanzaron a jugar todos los torneos por el tema de la pandemia y toda la weá, ¿cachai? Y Colo-Colo, 62, 61. Bueno, sí, es palpícola, weá. ¿Cachai? Entonces, al final, claro, ¿a qué quieres con este dato? Hay mucha gente que no ha analizado el dato claramente, pero yo lo estudié, por eso que lo estoy comentando. Dicen, no, es que la Católica tiene más mérito solo por ser cuatro años. Se juegan más partidos en el inconsciente colectivo y no están así. Oye, qué dato. Sí, sé que te ponen a pensar y es verdad. O sea, si jugáis 140 partidos contra no sé cuánto de Católica, te das cuenta de que... Como que te decís, weán, chico, mejor me doy vuelta la camiseta. No, pero hay otro dato que es una crítica al fútbol chileno. Imagínate que Colo-Colo jugó 62 partidos pudiendo jugar más, porque no clasificó. Y ahora estamos jugando nomás de 30. Hay equipos que juegan 30 partidos, weán. 32, por suerte, con la llave que tenga Copachito, 31. Hermano, por eso que Colo-Colo quizás le fue bien y después la U viene 5 o 6 años después y le va bien. Y ahora estamos jugando 30 partidos al año los equipos, a lo más jugar 40. Y se quejan, weán. Y se quejan, weán. Y con ventanas de tres semanas, de un mes, de dos semanas, cinco ventanas al año. ¿Cacháis lo que ha cambiado el fútbol chileno? Sí, a España quería llevar el tema. ¿Cacháis? Entonces, por ejemplo, para mí sí tiene más mérito lo de Colo-Colo, porque justamente, e insisto, no digo que lo que diga Yami o Lalo esté mal, pero que tiene más mérito para cerrar la opinión, con lo que decía Vitácora un poco, por el tema internacional. Ahora, en valores distintos, porque cero copas internacionales Colo-Colo, cero títulos internacionales y cuatro títulos locales. Católica, cero internacionales y cuatro locales. El valor es el mismo. Pero creo que tiene más mérito y más dificultad lo de Colo-Colo. ¿Qué tiene de bueno la Católica? Que supo renovarse en el éxito tres años más. Supo mirar desde arriba todos tres años más. Ahora, claro, otra weá es que mancha, justamente está el tema de la Ceremi, no es culpa de Católica. Está el tema del estallido, no es culpa de Católica. Pero está el nivel de Colo-Colo y la U, no es culpa de Católica. Pero te van manchando un poquito algunas cosas. Y claro, ¿para qué estamos con weá? Cuando Católica logra algo, a la mayoría como que intentamos bajarle el perfil por ser Católica. Eso yo lo reconozco. Eso es lo que quiero llegar también. Hay una cuestión que dijo Vitácora también, que fue el tema de que se le dio más importancia al descenso de la Vuelve 2021 que al tetracampeonato de la Católica. Y a Colo-Colo 2020, aquí no se te quede eso también. Claro, claro. Pero imagínense, Católica ya había sido campeón ese año que la U peleó el descenso. Ya había terminado el campeonato. O sea, como que ya lo demás podía pasar, ¿cachai? Porque el partido contra Everton, que Católica gana el tetracampeonato, fue un día 4 de diciembre, ¿cachai? Y el partido de la U fue el día siguiente, el día 5. Entonces la U tenía todo ese día para hablar de eso solamente, ¿cachai? Porque ya el campeonato se había acabado, ¿cachai? Y ya como que todos los equipos jugaran, ya como que daba lo mismo la U, ¿cachai? Pero ese día solamente fue para la U, ¿cachai? ¿Por qué? Porque se estaba jugando la Ida al descenso, ¿cachai? Pero tampoco es que se le reste mérito por eso, que también le han restado mérito por esa weá. De verdad que me deja impresionado por ese tema, ¿cachai? De decir, no, es que el descenso de la U fue más importante que el teatro de la Católica. Es que sí, ¿cachai? Era obvio, es que fue así. El campeonato ya había acabado. Es que ese problema es que la Católica tiene que trabajar eso también a nivel institucional, weón, porque esa weón no puede ser posible. Un equipo que para mí es el tercer grande de Chile, tiene que tener mejor marketing, mejor venta, weón, y ya las cosas han cambiado, pero aún así cambiadas siguen estando, puta, la gente, la prensa particularmente, que es la que también tiene que colaborar, tampoco, porque la Católica no vende, pues esa es la weá que pasa. Y eso es lo que tiene que trabajar la Católica como institución. Es que esa es la weá también, pues ya ahí va un tema más dirigencial, ¿cachai? Y tanto que se defiende la gestión de Juan Tagli y Ulfovacic, que no ha sido capaz de elevar un poco más a Católica de lo que es, ¿cachai? Han mejorado muchas cosas, pero otras no. Por ejemplo, la U se vende, se venden ellos como, dentro de varias cosas, como el equipo universitario más grande del mundo, Colo-Colo, como el gigante de Chile, o el más grande de Chile y toda la weá. Y Católica, ¿cómo se vende, weón? Claro, claro, efectivamente. ¿Cómo? ¿Dí alguna palabra, weón? Hielo, ¿verdad? Hielo, ¿verdad? No, ya tienes razón, Quintana. O sea, dime algo tú, Jami. ¿Cómo te vendes tú? ¿Cómo te gustaría que seas claro? En tu cabeza, si tú pudieras proponer algo. Sé que es difícil, pero si esta weá fuera fácil, weón. La verdad, complicado, weón. Esa es una weá ya que pasa más allá de vivo. Podría ser algo, por ejemplo, la institución, justamente como institución que más ha crecido en el siglo XXI, por la que se me ocurre nomás, ¿cachai? Y esa weá tiene que darle, 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 darle. El tema es que estamos hablando de fútbol y cuando Católica se habla de una buena institución, que lo es, ya hablas de otras ramas y otras disciplinas que con suerte importan a una sección o a un nicho menor. O sea, menor de gente. Con suerte destacan. Claro. Porque imagínate la rama femenina de Católica no destaca. Claro. Ahí las que destacan son Colo Colo, la U, el Morning, creo. El Morning en un momento, sí. El Morning, sí. Y para constar, ¿cachai? Entonces, ya venderse por ese tema, de que crecimos como institución, puta, igual se cae el argumento cuando vemos los últimos años de Católica. Entonces, es complicado, weón. De hecho, en algún momento salen noticias que no le pagan el sueldo a las jugadoras del femenino. Y eso como institución modelo no puede pasar. No tenían contrato, compita. Claro. No tenían ni siquiera contrato, ¿cachai? No puede ser. No tenían contrato profesional, ¿cachai? Entonces... Si te vayas a vender como una buena institución, esa weá no puede pasar. Esa es la weá, ¿cachai? Entonces, puta, ya pasa sobre mí que soy un huevo promedio, un hincha promedio, ¿cachai? O sea, Chavi, y la vuelta de Cobreloa también puede afectarla a usted, ¿o no? Porque después se va a hablar mal de Cobreloa. ¿Qué se va a hablar de Cobreloa? Pero, puta, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ocho años descendió Cobreloa y ya se está hablando que después de tantos años, Cobreloa consigue su primer triunfo, ¿cachai? En los ahorros del desierto. Y ya se están yendo... Es que no cacho lo de usted, o sea... Cobreloa no puede venderse de ni una forma, amigo. Pero es que Cobreloa ocho años en segunda y ya obtuvo su primer triunfo y se habló más del triunfo de Cobreloa que de usted. No sé. ¿Qué se puede hablar de Católica este año? No, eso ya llevamos, ¿cuántas cinco fechas recién? Tampoco es tanto. Esa es la hueá. ¿Qué se puede hablar de Católica en estos momentos si la Católica está en el suelo, güey? Claro. Eso es patear al hueón que está en el suelo, güey. Esa hueá estáis haciendo. Ponte zapatos con cuchilla, güey, si va a pasar por el suelo ahí. No, no, no. Pero es que estamos hablando de que se reconozca a Católica por algo, ¿cachai? Hablan de su estadio que le va a quedar súper moderno y toda la cosa, pero más allá hay que... ¿Y si el estadio va a ser un estadio multidisciplinario que también, aparte de jugar la Católica, en una de esas que va a ser la selección para allá, nadie sabe, va a ser de eventos, pues de recitales, de eventos, capaz que, no sé, invento el Lula Palusa, se vaya para allá de hueá así, porque va a estar desarrollado para eso. O sea, el estadio va a dar que hablar por un tema de marca particularmente y yo no sé si tanto para la Católica propiamente tal. Ojalá que le saquen partido. Más por el tema de Lucas, güey. Obvio, obvio. Más por el tema de Lucas para la institución, o sea, para la Sociedad Anónima que para otra cosa. Es el tema. Porque esa plata no se va a invertir en el primer equipo, ni mucho menos, ¿cachai? Estamos claros de esa hueá. Y ojo que, bueno, también está la marca que oficia el tema de los naming rights, que también va a ganar mucho con esto, porque se va a decir, puta, el Estadio Claros desarrolló tal hueá, el Estadio Claro tal hueá. El Estadio Claro tal hueá. El Claro Arena. Exacto, hueá. Exactamente sí. Exactamente sí. Entonces, ojo, Católica ahí tiene, pero bueno, obviamente acá no vamos a resolver el tema de que este campeonato es más importante y todo, pero sí, damos las visiones nuestras hueón y ahí los conectamos. Es que los dos quieren eso, ¿cachai? Entonces, es meditar uno y otro, ¿cachai? Para mí pasa mal, para mí pasa mal de Colo-Colo para mí, pero tampoco puedo ser categórico al respecto, y en este caso, como son temas justamente tan parejos, puta, la verdad es que yo, a mí me gusta escuchar el resto de las visiones porque hay cosas que a lo mejor uno no contempló, porque uno puede aprender, ¿cachai? Ahora, yo no cambio mi opinión y tampoco quiero que ustedes cambien su opinión, sobre todo tú, Yami, que eres parte del protagonista, ¿cachai? Es un tema de ir compartiendo y también generar debate en la gente.